Nacho Pero debe haber uno, Chino y Nacho, Chacho y Chicho ¿No? ¿No bailas tampoco? Sí, pero lo que se escucha Afectado por la reducción de... El Tengel House Eres una de las víctimas en Venezuela sobre el caso PIP Desconoces el incremento legal de las nuevas tarifas eléctricas Todo el acontecer económico de la... Usted es un profesor de la... Estudiantes, estudiantes Asociación de Estudiantes Síguenos Arroba a Nauco por la triple W Conso de neoradio.com Recuerda, consumidores somos todos Sueña de neoradio De neoradio La diferencia en la hue TNU Radio TNU Radio TNU Radio TNU Radio Maza y Esteban Aloka Y compartir La iniciativa que todos jóvenes tienen para emprender ¿Qué actividades tienen próximamente en este sentido? ¿Qué están organizando? Bueno, próximamente está la Feria de Empleo Espotalento USB En donde nosotros como asociación tenemos un portal web de empleo que es hacia los estudiantes de la Universidad de Simo Bolívar Las empresas se inscriben en esta página y ellos pueden montar sus ofertas de empleo y los estudiantes de la Universidad de Simo Bolívar también se registran y ven todas las ofertas que ofrecen ahí Cada dos años la página abre su dominio para toda Venezuela ¿Cuál es la página por favor? www.expotalentousb.com Esta página abre su dominio cada dos años para que estudiantes de todas las carreras de todas las universidades de Venezuela puedan registrarse Y físicamente tenemos la Feria de Empleo dentro de la universidad el 20 y 21 de mayo Donde las empresas van y dan a conocer tanto su marca como sus ofertas de trabajo para todos los estudiantes Por ejemplo, ¿tú estudias qué carrera en la Universidad de Simo Bolívar? Ingeniería de producción Ingeniería de producción Bueno, también en negocios Ingeniería de producción es para hacer negocios, producir con más eficacia Ahora, los estudiantes de la Universidad de Simo Bolívar que participan aquí son, me imagino, los de los últimos semestres Claro Están próximos a ver los barrios Y egresados Y egresados también También hay la posibilidad de buscar pasantía o trabajar a medio tiempo No, está solo cerrado a los últimos años de carrera Mira, yo quisiera también que nos comentaran ¿Cuál ha sido la experiencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad de Simo Bolívar? En cuanto a emprendimientos propios Hablamos que esa feria es para emplearse Ahora, aquellos estudiantes de la Universidad de Simo Bolívar que dicen No, yo no me quiero emplear Son como Steve Jobs O como, ¿cómo se llama el que creó Facebook? Zuckerberg Zuckerberg Que dicen, yo no voy a emplear O como, ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates Bill Gates O sea, yo no voy a trabajar para nadie Yo quiero tener mi propia empresa ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han recogido en la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad de Simo Bolívar? Bueno, tenemos ahorita dentro de nuestra agrupación unos miembros activos Que emprendieron y tienen una empresa llamada Lupa Webs Esta empresa se encarga de realizar páginas webs a diferentes empresas Y es un emprendimiento que nació dentro de la agrupación como tal Ah, qué bueno ¿Cómo se llama? Lupa Webs De modo que sí Las personas que nos están oyendo Empresarios, emprendedores Quiero hacer mi página web Yo creo que quedaría muy bien Porque los fundadores estudiaron allá en la Universidad de Simo Bolívar Estudieron en la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad de Simo Bolívar Bueno, se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web www.agusb.org A-G-A-J-E Y a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Arroba AGUSB Mira, también en nuestra Twitter Arroba Gerencia Todo está la información De nuevo, ok Todo el mundo, vámonos Hacia Gerencia Arroba Gerencia